Flair Boy Y es súper importante lo que tú decís Y es que yo creo que eso tiene que ver con un nivel de madurez súper grande Porque cuando uno no ha alcanzado esa madurez, uno no quiere ni mirar ahí Es como cuando tenés una casa que está perfecta Pero sabés que hay una pieza chiquitita donde está la escoba Y uno no entra Y uno ni la mira, uno no la ve Claro, cuando uno todavía no tiene la madurez, uno no quiere ni mirar eso que te duele Eso que sabes que no está bien Pero cuando a uno la vida le ha hecho sentido Y uno aprende que tiene que avanzar y que avanzar significa avanzar con todo No avanzar y que queden cosas detrás Uno mire y dice, a ver, ya, ¿qué hay aquí? Hay que levantar la alfombra, hay que sacar la mierda Exactamente Es verdad, y es difícil estar sola con uno y es difícil mirarse Sí, muy difícil Porque duele, po Sobre todo porque también, ¿sabés qué? Yo creo que somos parte de una idiosincrasia muy loca Que nos ha enseñado que la soledad es muy mala Tú crees que la soledad y yo, Laura Pausini, Marto se ha marchado Las canciones, no estoy sola sin ti, me siento que me voy a morir, no puedo respirar Y uno, tú, yo y muchas mujeres somos un poco la sociedad que se crió con esos mensajes Somos el resultado de Si tú estás solo, es porque algo malo tienes Claro Algo malo, algo pasa contigo Es verdad Entonces es como, chuta, no, no estoy en pareja Ay, chuta, pobrecita Y en el fondo es, no, soy persona, vine sola a este mundo Como decía mi prima que murió Usted me decía, ¿cómo sale el carnet? Sola, ya puede Eso quiere decir que usted sola puede Claro, y uno se convence de que no es así Pero en el fondo yo creo que todos los procesos que uno va viviendo Te van ayudando a aprender que en el fondo no necesitas a nadie Sí Naciste completo Tú vienes a aportar más que a necesitar de otras personas Absolutamente Y la persona que llegue, en este caso estamos hablando de pareja Tiene que, o sea, no tiene que completarte, tiene que acompañarte Acompañar y entregar cosas Pero uno esperaba, sí, porque a uno le enseñaron que era una media naranja Tenía que buscar la otra media Imagínate toda la vida siendo la mitad de alguien Y esperando que el otro te complete Y que te dé la felicidad Y que te dé la alegría Es una pega para el otro también Jodía la que uno le pone Tremenda y además, ¿sabes que te digo una cosa? El otro día estuve en el matinal del 13 Y hablábamos de las relaciones de pareja Y yo decía, es una tremenda Yo que me separé hace muy poco, un año Es una tremenda ingenuidad Comprometerse hoy en día en algo Que involucra tus acciones en un futuro que tú no conoces Absolutamente incierto Que tú no sabes cuál va a ser el contexto Que tú no sabes cuál va a ser tu circunstancia Y uno lo sigue haciendo por un tema de ilusión Pero yo creo que lo que uno tiene que hacer hoy día Es mirar el presente y decir Bueno, estoy sola y me siento bien conmigo Estoy contenta, estoy haciendo lo que me gusta Entonces está todo bien Estoy con alguien y es la persona que me hace feliz No me voy a preocupar si va a ser el hombre Que me va a cuidar Cuántos años vamos a durar O cuántos años vamos a durar O qué va a pasar con su expareja No, es el momento Disfrutar el presente Nadie tiene la vida comprada Pero si es verdad O sea, mañana cae un meteorito aquí Y esto no fue nada Pero obvio, te da un infarto Ahora te quedas ahí acá Exactamente Pero si es verdad Y el pasado es incambiable Claro Y el futuro es incierto Y por esa razón también Es que yo siempre Yo leí un libro Cuando estaba más chica Que lo he leído varias veces Me ayudó de hecho a terminar Con mi primer pololo Que era una enfermedad Era una enfermedad Era una relación muy tóxica Ay, qué marido Era una enfermedad Qué mala Mariela Qué horrible Sí, sí Qué horrible Tu primer amor, güey El subconsciente El subconsciente Era una relación muy Era una relación tóxica Y yo decía Dios mío, señor Qué terrible ¿Cómo termino? Y me leí un libro Que se llama Tus zonas erróneas Ay, yo también me lo leí De Ogmandino Ay, me encanta Yo también me lo leí Después de un quiebre Y dice que hay dos sentimientos Que son inútiles en la vida Uno Es la culpa Por cosas que ya pasaron Que tú no vas a poder cambiar Nunca Porque ya pasaron Están en el pasado Claro A lo más aprendí A lo más podí revivirla En tu cabeza Para ver qué te dejaron Y la otra Es la preocupación Por cosas que todavía No han pasado Bueno, y por eso se llama Preocupación Porque te estáis preocupando De algo que no tienes idea De cómo va Para dónde va Absolutamente Entonces lo que uno tiene que hacer Es preocuparse O sea, ocuparse del presente Total Cuando nos ocupamos del presente Del día a día Estamos construyendo El futuro que queremos vivir Absolutamente Y bueno, y presente Se llama presente Porque es un regalo Porque es un regalo Cada día que uno está acá Uno debería levantarse Y decir Gracias por esta nueva oportunidad De hacer las cosas mejor De tratar de estar mejor De mirarme diferente De querer abrazar a mis hijos Y no que uno se levanta Y se permite el lujo decir Ay, con la chucha Eso no le ha faltado Ay, ¿por qué no? Y que a uno le pasa De repente que uno dice Ay, Dios mío, por favor ¿Por qué no hay un, no sé Una lluvia gigantesca Que corte todas las calles Y que te llame Y dice ¿Sabes qué? No se puede pasar para acá Y te podés quedar a la casa Sí Ahí Es verdad Pero hay otro libro También muy bueno Que se llama Hábitos atómicos Ay, no, no Que es un bestseller hoy día Que habla de Pequeñas cosas Que uno puede hacer En el día a día Que son un 1% Pero si tú lo sumas En un año Y haces ese cambio En un año Tú puedes tener Un gran avance En tu vida Y habla de la historia De un gallo Que le pegaron Lo sacaron sin ojos Sin todo Y el gallo Ahora escribió este libro Mira Cosas que uno Encuentra Dentro de lo que anda Buscando la sanación Total Claro Es verdad Oye, hablabas De que te separaste Hace un año ¿Cómo estáis? Además de regia Y linda y contenta O sea Bien, ahora bien Pero viví El peor calvario De mi vida ¿Fue un proceso duro? Fue muy duro ¿Sabes por qué? Porque primero yo me casé Bueno, tú conociste a mi marido Sí, pues Ya en primer plan Sí, pues Mucho tiempo casaba Como 10, 12 Muchos años Yo me casé Muy enamorada Y muy ilusionada Y estaba dispuesta A ponerle Y como lo hice El hombro A mi matrimonio Y a mi relación Y a mi familia Toda la vida Pero con el tiempo Tuve que empezar a entender Que la relación Que yo había forjado Era más una idealización De lo que me hizo Estaba en tu cabeza Que había motivaciones distintas Que había preocupaciones distintas Que había intereses distintos Y lo intentamos Tantas veces Me separé Cuatro veces De la misma persona Hay gente que dice Ay Yo he dicho Me separé cuatro veces Con razón La dejaron los cuatro hombres No No Señora Me separé del mismo yo Porque quise Cuatro veces La cuarta Sí Fue la final Y ha pasado casi un año Y hoy día El balance que hago Es que Todas las personas Vienen a enseñarnos A esta vida Incluso las personas Que más te hacen sufrir A veces son las que más Ojo Yo soy una convencida De que la persona Que más te hace sufrir Es tu gran maestro En la vida Y lejos La persona que más Te hace evolucionar Yo creo que Mis grandes dolores En el amor Han forjado Una Eva Distinta Y me he pegado Una crecía Bueno crecer duele Pero me he pegado Una crecía Ojo conmigo Y he aprendido Cosas que nunca más Aguantaré Cosas autocríticas De cosas que yo no haré Y que también me equivoqué Porque las relaciones De la empatía Que uno entiende Cuando le pasaba esto Era como lo que me está pasando A mí No nunca más Es verdad He aprendido harto ¿Tus hijos son con él? Sí ¿Cuántos hijos tiene? Tengo tres ¿De qué edad de son? Iker tiene tres años y medio Iker mi chiquitito Se lo puse porque Llegó para la pandemia Yo me había separado Por tercera vez Me separé como en febrero Antes que llegara la pandemia Oye que chico Iker No súper chico Y yo dije ya listo Se acabó esta cuestión Dije yo voy a salir a pasarlo bien Me pasaron como dos semanas Encerrados en sus casas Nadie puede trabajar Nadie puede moverse Nadie puede respirar Y todavía yo quería mucho A mi marido Yo lo quise mucho Y dije Pucha Y lo llamé Y le dije Oye ¿sabes qué? Y él por supuesto se había ido Porque yo le había ido Además que tenía ido Niños con él Una situación tan extrema Y le dije yo No Y de hecho le dije así como no O sea como Fue como ingenua Mira yo te agradecería Que tú vinieses Te chillan ¿Por qué les decían? Porque yo tengo que trabajar en algo Tenemos que hacer algo A mí se me cayeron Todas mis marcas Todo 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 Entonces Sola no puedo con los dos niños No puedo ni siquiera ir a comprar pan O sea Vivir en el cajón del maigo Ríete Y llegó Y claro Y ahí Yo De fanática La reconciliación La fue el tercero Linda Oye pero la reconciliación Fue con todo Entonces ya Llegó Iker Y como en ese tiempo Estaba todo tan terrible Yo un día en la noche Busqué un nombre Que tuviese un significado especial Y Iker significa El portador de buenas noticias Mira Así que por eso Yo le puse Iker Qué lindo nombre No por Casillas Pero sí Iker Salinas Iker Casillas Es casi igual Claro Claro Es verdad Esperemos que el niño Sea muy bueno para la pelota Para que la madre Puede dejar de trabajar En unos 15 años más Por favor Pero no Sabes que al final Claro como uno va y vuelve Tantas veces Se hace cada vez más doloroso Porque cada vez Pone un poco más Un poco más Y duele más Y duele más El desencantarte Decir No, no De verdad No iba a resultar Pero Pero también te limita Porque como Tienes la sensación De que podrías volver de nuevo En ese espacio Tampoco te ocupas de ti Tampoco te ocupas De conocer gente nueva Al final Estás siempre En función a tu relación de pareja Que tú ya sabes Que no resulte Y uno vuelve a poner La expectativa Total No es que ahora va a ser distinto Y la gente no cambia Y la gente no cambia Y sabés que Yo con el tiempo He aprendido Que si al final Uno quiere Que la persona que está al lado Cambie y sea menos mañoso Cambie y sea menos flojo Cambie y sea menos fresco Cambie y sea más cariñoso Y lo que tenés que hacer Es buscarte otra persona Que sea así Total Total Así que no Ahora estoy muy contenta Muy contenta Con la decisión que tomé A pesar de que fue muy duro ¿Él está presente Con tus niños? Mira Él es un muy buen papá En el sentido afectivo Ya De hecho Él se quedó con los niños Para el reality Los cuidó Y todo Mientras yo estaba allá Yo dejé todo organizado Todo controlado Todo bien Pero claro Él vive en otra ciudad Vive en otra región Entonces Está lo más presente que puede Pero de esa forma De la forma afectiva Y bueno Yo Pero te ayuda Conte tú económicamente Mira En este momento Él está creciendo Económicamente Y en su trabajo Entonces Lo que yo he hecho Es algo que yo creo Que me nace Desde el corazón Que es decirle Crece tú Soluciona tus cosas tú Avanza tú Y yo me hago cargo De mi familia Yo me hago cargo De mis niños O sea hoy día Te haces cargo tú De los tres De todo De todo Perfecto Pero ¿Sabes qué? Para mí es un orgullo Porque cuesta Harto Y además Uno que también Está pasando por momentos De que la gente En la tele dice esto Que la otra te dice lo otro Que lloraste Que no sé qué Es difícil Pero fíjate que yo creo Que el día de mañana Cuando mis hijos vean Todo el esfuerzo Que yo he hecho Por darles lo mejor Ellos se van a sentir Orgullosos de mí Pero no tengan ninguna duda Sí Y van a tener la certeza De que Siempre estuviste ahí Si tenemos las ganas Si tenemos el amor Ponemos todo el esfuerzo Y todo se puede lograr Absolutamente Sí Oye Mariela ¿Cómo te costó? Imagínate yo Yo que entré al reality A Tierra Brava Te estaba contando Porque yo fui Fui a la casona Después de que salí Una cosa cortita Después la gente Lo va a ver en su casa Y voy Y me dicen Ya Mariela Arréglate No sé qué Y me arreglo Y me meto al baño Y de repente miro Y había una jabonera Que loco En el reality Que decía Eva Gómez Y yo le quedé Dije Este tiene Esta derecha Llevábamos todo marcado Los champús Claro Yo también Claro Tenías que poner evagome Los remedios Te lo vacían en una cuestión Claro No podía mostrar la marca Entonces como ponen el plástico Y sabís que desde ese minuto Que eso fue el 24 de Digamos Junio Casi mi cumpleaños Mira Y te anduve trayendo en mi cabeza Porque yo soy una persona que Trato de recibir Y ser muy abierta Con las señales del universo Entonces decía La Eva ¿Qué me apareció esta weona acá? Y empecé a acordarme A acordarme Y dije Oye la Eva tiene un podcast Ah Ahí está la cosa Así que ahí estuve Bien Y a mí me costó En el reality Tú me decías Y me costó entrar a un mundo Y yo tengo Cabros de 27 De 24 Y la Triana Que recién cumplió 18 Y lo hablé con ellos Y ellos Anda y anda Y así como Mamá Ojalá Ellos me metieron Así como súper prendidos Fueron los que me mandaron Qué difícil para ti Con Iker tan chiquitito Tomar la decisión De meterte al reality ¿Cómo fue eso? Mira De partida Cuando me llamaron Fue como Primero me llamaron Estamos llamando del reality Y yo dije Como yo trabajé en el reality Un reality que hizo MTV Viví con Mega y TV Azteca Que era como ir a hacer actividad Y yo dije Ah a lo mejor me están llamando Para hacer actividad Me dicen No es que Queremos que participe Dije Esto Era la locura Que nadie tenía que hacer Que yo entrara a un reality Y negociamos como dos meses Les dije dos veces Que no Yo también Yo les dije dos o tres veces Muchas gracias Por la oportunidad Si tienes otro proyecto Más adelante Yo feliz De verdad Que les vaya súper bien Y finalmente Llegamos a acuerdo Logré organizar Toda la logística En mi casa De que todas las cosas Anduvieran bien Porque mi mundo Es como marielocéntrico Claro Si yo no estoy No pasa nada Entonces Arreglé todo Que se yo Con mi hermana Más chica Que me ayudó A ver temas De mi agencia Comunicaciones Mi pareja Que también quedó Trabajando Él solo acá Las marcas Que se yo Y me fui Pero nunca pensé Que iba a ser Lo que fue Tan duro ¿No? Heavy Es heavy Tremendo Es heavy Ahora para mí Es una Tremenda Experiencia No voy a ser Ni buena Ni mala Pero para mí A nivel personal Yo Siento que Hubo un antes Y un después Del reality Sí Absolutamente ¿Sabes qué? Yo me fui para allá Con harto miedo Porque yo Lo contaba en algunas partes Pero cuando estaba muy chica Yo era igual que ahora Cantaba, bailaba, actuaba Recitaba, animaba Estaba en un colegio monja Que de puras mujeres Entonces las monjitas Me ponían en todas las cosas Mis compañeras me odiaban un poco Y Me hicieron bullying Muy chica Yo me sentí muy sola Muy triste Me refugié en la comida De hecho Yo no era niña gordita Sino que en ese momento De mayor Revolución hormonal Yo engordé Y que es lo que más te cuesta Cuando tenés nueve, diez años Estás en pleno proceso De revolución hormonal Si engordás ahí Te cuesta mucho más bajar Y Por una cosa De proteger a mi familia Como yo era una luz Tan Lombrera en mi familia Yo nunca les conté Y papá Yo me tragué todo eso sola Y lo pasé muy muy mal Los días domingo Para mí eran terribles Tengo que pensar Porque el lunes No, horrible Y sabés tú que aquí Tuve que revivir eso ¿De verdad? Desde el segundo día Que estábamos en la casona Las chiquillas Yo no lo vi Tomaron una actitud conmigo Principalmente tres personas De la casa ¿Puedes decir los nombres? Sí, sí Fue la Camila Reca Barren Con la que gracias a Dios Tremendamos todos Lumery Que es la Mario Almazábar Que es la locutora radial Y la Falo Falo en la raíz ¿Mentira? Aquela conocida desde el tiempo Que nos conocemos nosotros De los pasillos de Chile De Gingo De Gingo ¿Y te hicieron la vida cuadrito? No ¿De verdad? Heavy, 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 heavy De hecho se hicieron virales Muchas parás de cabo Yo no he visto nada Que yo les hice a ellas Porque en el fondo Claro Me pusieron la reina del palabrío Porque un día ya Ella Apareció una vaca En una actividad Y la Blumery lloraba Porque era maltrato animal Yo le dije No, a la vaca La van a ordeñar Si a la vaca no la ordeñan La vaca se enferma No, es que no te quiero Y la otra ¿Por qué le pone aro Acá en la vaca? Oye, acá está la información Del animal Yo conozco Mi papá trabaja En temas ganaderos De toda la vida Y ahí yo me di cuenta Que para pelear Yo iba con ese pensamiento Para pelear se necesitan dos Si yo no peleo No van a pelear conmigo Pero cuando está En un encierro así En una situación tan estresante No, a todos se observa un montón Todos se observa un montón Y empezaron a darme A darme Y yo que soy llorona, Eva Lloré Oh, yo también soy llorona ¿Lloré? Lloré, lloré, lloré Y me quedé para mi casa El pelo Y como lloré Estas dijeron Ah Te agarraron de cartera Así está Listo Fue como el primer día ¿De verdad? O sea, ¿cuánto tiempo Alcanzaste a estar adentro? Mira Cuarenta días ¿Y te dieron los cuarenta días? No, el primero y segundo día Creo que estuvo como bien Buena onda y todo Y el tercer día Pasó esta actividad Y lloré Y empezaron Ah, pero es que tú lloraste Y hay una escena Que es como súper icónica Que lo han mostrado mucho Y es que yo estoy En el comedor Y de repente me dicen Así como Ya, pero es sin llorar ahora Digo Ah Déjame tranquila, por favor Yo con el ojo así hinchado Mal Amanecía con el ojo así No, qué mal Por favor, déjame tranquila Déjame en paz No, pero es que sin llorar Y ahí me dio toda la hueá Y ahí te choreaste Pero te choreaste No, pero me salí de mis casillas completas Porque yo iba muy coachada por mí misma Pero así, Pati Joffrey Mariela, no Un poco Bueno, ha salido viral en muchas partes Ay, yo no he visto nada La gente lo No, no, Eva La gente lo habla Ellos lo hacen viral Y lo hablan Dicen Soñando ser Mariela en el trabajo A ver, dilo, dilo, dilo Si se hizo viral no pasará nada No me lo sé, memoria Pero es como Yo le digo Primero trato como de hablarle muy bien Así que ya, déjate Por favor, déjame tranquila Si no, no me voy a controlar como ayer Claro Sigue, sigue, sigue ¿Y qué te crees tú, buena? Digo yo ¿Qué tú crees? ¿Por qué me hiciste llorar un día? ¿Me haces llorar todos los días? ¿Y qué contó a mí? ¿Y qué me haces tratando de hueona a mí? Si ustedes creen, les dije yo Que yo no conozco el tono De las mosquitas muertas Que a mí me han querido hacer sufrir en la vida Y hacer sentir mal en la vida Están muy equivocadas Ah, no Y no Y las otras me miraban con una cara ¿Qué me pasa? Cállate Permiso Ay, pero ¿qué te pasa? Cállate Bueno, le digo Sí, ni cae mierda Pero mal Te explotaste Te explotando Me acuerdo que me fui ¿Te sentiste aliviada? Sí Ya no podía más Ya no podía más Mientras que caminaba por la cocina A mi pieza Si a Dios mío, Mariela ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? A pesar que estás loca No, me tengo que ir de acá Y lloraba Y lloraba como una bailarina ¿Pero y lo cambiarías? No Ya Es que eso es lo importante Porque finalmente Bueno, pasaron los días Y yo empecé a mostrar Mis habilidades comunicacionales A la gente le gustó mucho La capacidad que yo tenía De argumentar en los cara a cara De decirle a alguien Las razones por las cuales Yo lo nominaba Sin utilizar un garabato Sin ofender Sin insultar Sin delegrar Pero sí siendo muy clara Claro Y lo fui utilizando Y sentí que me fui empoderando Y finalmente no dejé Que nadie me pasara por encima Y le dije sus verdades A cada persona Que quiso decir Alguna cosa de mí Y no me quedé callada Y no fui ordinaria Ni fui mala persona Ni peleé a mis amigas Con sus enemigos Perfecto Ni nada Me mantuve en mi línea Que yo soy Y le cayera bien Al que le cayera bien Y al que no Y al que bueno Y fíjate tú Que al final del día Saliendo del reality Me he comunicado Con todos mis compañeros Con casi todos Con una muy buena onda Con mucho cariño Entonces creo que en el fondo Se logró el objetivo Es que lo que pasa ahí Es raro Porque en el fondo Puedes parecer Y en ese instante ser Una discusión descomunal Que tú sabes que afuera En una situación normal Cuando tú ves a alguien Después llegas a tu casa Abrazas a tu No se hubiese dado Ni en peo Pero que ahí Es justo y necesario Pero claro En ese entendido Cuando uno sale Después te encuentras con todo Y te da esta alegría verlo O sea es como Que es lo que la gente No entiende Como ahora Anda hablando con ellas Y en ese instante Le dijo Porque es una Es una realidad Única Especial Y muy cuática Muy cuática Pero te digo Sabes que Independiente de todo Yo viví cosas Que yo creo Que fueron provocadas Por personas Que no entendieron Que estar en un encierro Estar en un reality No significa Transgredir tus propios valores Claro Hay cosas que yo no haría nunca Como tomar algo Que no es mío Lo que pasa es que Tú eres grande Tenés hijos No todo el mundo Está en la misma situación Por ejemplo Te digo que fue una persona Que es grande Y tiene hijos A nosotros Ponte tú Para mí era de loco Que la gente Escondiera la comida Ponte tú Para mí era de locos Y además La comida A su propio equipo Luis que era capitán De nuestro equipo Escondía la comida Para nosotros Entonces yo decía Como puede ser Y después abrían los muebles Y estaban las frutillas Podría La comida Te lo juro que es verdad Lo que estoy contando Yo decía No puede ser Luis Mateucci Acá hizo otras cosas Igual de cuestionable No puede ser posible Ahora Yo después entendí A mí me costó mucho Ciertas cosas que tú dices Que para mí es de locos Que da lo mismo Podría estar en No sé En qué situación Tendría yo que estar Para hacer algo Como lo que yo vi allá Que además Para uno era diversión Para otro Yo ya dudaba Si en verdad Era una forma de ser Si era Si era algo intrínseco A esa persona O era porque Era chopo al reality Ojalá que fuera Muchas de las cosas Que vi Porque era chopo al reality Pero después cuando salí Por ejemplo Con Luis en este caso Me pasó Que sentí Que el hueón Hace la pega de escándalo Que la que hace mal La pega soy yo O sea yo descubrí Que la que hizo El reality Como las pelotas Fui yo Que fui pensando Pensando que yo era yo Te digo una cosa Es que no Es que te digo una cosa Yo te conozco Muchos años He seguido tu carrera Una mujer Que ha llegado A estar en lugares Muy importantes De este país De escena comunicacional Y a ti te puede pasar Lo que pasa a mí Uno no deja de ser Por eso Pero me metí a un reality Entonces la que no supo El juego fui yo Para mí no Para mí tú eres tú Donde sea que estés Yo siempre fui yo Y no puedes romper Con ciertos códigos Y si pasaba algo Consolaba Y si me enojaba Decía esto Y trataba de lidiar Al revés A mí me retaban Porque yo veía Dos personas peleando Y decía En verdad van a pelear Y no sé qué Y me decían así como Eva no Estamos en un reality Echate pa'l lado Que están ellos así como Perdón Bueno yo hice que Oriana Con Galas Se hicieran amigas Por eso te digo Que era Yo era la anti-reality Así como que yo creo Que lo único que quería Era que me fuera Porque en realidad Así como que No nos estáis ayudando No qué onda No peleemos chiquillos Claro Hagamos yoga Pero yo creo que hay gente Que sí sabe el juego Y está dispuesto Como tú dices A por ese juego Hacer lo que tenga que hacer Ahora Te digo Yo valoro mucho Que haya personas Que sean capaces De extrapolarse De sí mismos Ay no no Yo no Pero yo no puedo Hacer eso Yo soy La misma en la mañana Cuando me levanto En la noche Cuando me acuesto Cuando estoy enojada Cuando estoy contenta Cuando estoy con un copete encima Si me toca en la nariz Se me cabreo Igualita Llorona Y ya es suficiente trabajo Ser así Como va a ser dos personas Sí no Yo tampoco De hecho De hecho había gente Que me decía Tenéis que pensar En un Como en un personaje No Yo decía Qué difícil lo entro Qué personaje soy Así como que no Y además Cuánto Un personaje aguanta el tipo Un día Dos días No y si no Tenéis que ser una cínica Si no tenéis que ser una cínica Mucho tiempo Y uno nos tapa No Cuando me ofrecieron Entrar al reality Yo dije ¿Sabes qué? Yo no voy a entrar a pelear Jamás 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 No Para pelear me quedo afuera Y peleo por cosas realmente importantes Claro Lleveba Mascarillas para la cara Cosas para hacerle skin Que era la chiquilla Cremas para el pelo Tinturas por montones Champús que le hacían Champús que le hacían crecer el pelo Porque yo quería llegar Y decirle Ser la más amorosa del mundo Yo no estoy en su juego De andar peleando Pero si quieren venir para acá Y enseñemos a la gente Cómo podemos hacerlo Hacer un masaje Ese era mi rollo Y una vez me preguntaron Pero ya ¿Y qué pasaría Si alguien discute con ti? Yo le dije ¿Sabes qué? Para pelear Se necesitan dos Mentiras Cuando uno está con personas Que no están en su equilibrio Uno no tiene para qué pelear Pelean todos Pero ¿Sabes qué? Yo creo que al final del día Eso es súper bonito Para las personas Que te están viendo en la casa Y seguro que te tiene que haber pasado Mucho lo que me ha pasado a mí A ti Que la gente me dice Mariela En la calle Las mensajes que me escriben Mariela Al principio La gente Mostraban mucho esa escena Que yo te relaté Y la gente decía Ay esta raya De las frándulas Tiene que haber llegado Puro pelear Que atro Y cuando se vieron Cuento Del nivel de bullying Que yo recibía Todos los días Sin hacer nada Que jevi Y que yo Me trataba de defender Y hasta que me defendí La gente dijo Así me quiero defender Y yo ¿Tú crees que? Hoy día El bullying no se vive Solamente a nivel escolar El bullying sería A nivel de empresa Pero totalmente En los trabajos En todos lados Y pasa que hay un bullying Que es muy fácil de identificar Que es cuando te dejan fuera Que se yo Pero hay un bullying Que es aún más peligroso Es el gota a gota Que es el que Asolapado Y no te dicen Ay que me caí súper mal Así súper mal Te pegas Te dicen No Ahí no Allá Siéntate allá No Ay no sé qué No no sé Y tú te sentías ajena Al grupo de personas Con las cuales tenés que verte la cara Todos los días Y en el lugar donde estás Por trabajo Por plata Porque en esta vida Se vive con plata Tenés mil preocupaciones Atrás Te amargas Te estresas Te apenas Y tu vida Deja de tener el sentido Que debías tener Sí, sí Total Total La gente me dice Marila Que ganas de aprender A defendernos como tú Y eso para mí Ha sido Muy lindo ¿Tu hija Te dijeron algo Cuando saliste al reality? Olvídate que la Luciana Ella es mi mayor fan Linda ¿Tiene? ¿Cuánto? Tiene 12 años 12 12 Yo me fui así como Mi amor Le dije que me voy a ir a un reality Pero este es un programa para adultos Le dije Entonces usted no lo va a ver Obvio Pero los dejé Como que les dejaran ver el inicio Que estuvimos en el desierto de Ica En Perú Anduvimos arriba de unos camellos ¿Qué sé yo? Cosas que nunca en mi vida Yo me imaginé que iba a hacer Y dije Ya me tengo que subir arriba del camello Me da un miedo terrible Pero me tengo que subir Porque si no me subo aquí No me voy a subir nunca Yo me tuve que tirar al agua Vestida de fiesta Pintar Al agua a nadar Nadar como Nadar como Sí Yo encontré tremendo Y había gente que no sabía nadar Yo decía Dios mío Yo nado a los perros Los niños Igual Pero encima Andaba con la Camila Ayudando No Mis hijos cuando vieron Así Se tienen que tirar al agua Y llegar a la orilla No El nano y el mati Dijeron ¿Quién va mañana a buscar Al agua al aeropuerto? Porque bueno La tenemos de vuelta Un día Así No Fue heavy Te juro Yo los dejé ver eso Pero mi hija Muy empoderada De hecho Ella revisa algunas Yo no la dejo en redes sociales Pero ella revisa algunas cosas Y me manda videos bonitos O la gente que imita Como mis cara a cara Porque los hablan Así como los virales Ay que buena Voy a llegar a verlo todo Es lo más loco que he visto En mi vida Soñando ser Mariela Con las señoras del colegio Oye ¿Qué se creen ustedes? Me encanta Me encanta Si la gente Yo creo que empatizó Mucho conmigo Con el momento Que me tocó vivir ahí Sintieron mi angustia Mi incomodidad Pero al mismo tiempo Te digo Esta situación de bullying Que yo viví Cuando era muy chica La pude revivir Casi como en un acto De psicomagia La pude sanar Si Eso te va a decir Casi constelando Así que heavy Si la pude sanar Mira generalmente Yo que soy una Me considero una mina Que se levanta Hasta del hoyo Más grande del mundo Siempre trato de tomar Aunque sean Que sean poquitas cosas Pero lo bueno Que te deja algo muy triste Porque creo que De eso es lo que uno Más apuntó Total Total Creo que hoy día Lo que podemos La recabarra Me agarro por eso ¿Sabes esto? Sí Por las faras Claro Si me dijo Si me dijo No También puede ser No Es que me quisieron Pasar la factura Por todo lo que se había Dicho de todos También puede ser Pero ahí yo les dije O sea Oye No Conmigo no O sea Yo soy una Hubieron 50 personas Que hablaron De 50 situaciones tuyas No me vas a endosar La responsabilidad de mí Pero hoy día No Y también otra cosa En el fondo La industria De entrenamiento De entrenamiento Y de la farándola En Chile Ha servido para que Muchas personas Hagan carrera Absolutamente Y yo creo que hoy día Es un momento En el que más que nunca Lo que tenemos que entender Es que ningún trabajo Debe ser prejuicioso Detrás de los programas De espectáculo Detrás de los programas De farándula Hay muchas familias Que cumplen sus sueños Que cubren sus cuentas Total Que pagan sus casas Que pagan la educación De sus hijos Que pagan costos De enfermedades Gravísimas Entonces nuestra industria No tiene por qué Ser mirada en menos Me acuerdo cuando pasó El estallido social Decían Es que hay trabajos De primera Categoría De segunda Y yo decía Para todas las personas A fin de mes Recibir su sueldo Es primera necesidad Absolutamente Ahora a mí me pasa Y en honor a la verdad Tengo que ser como honesta Me pasa Que yo Yo consumo espectáculo En España Amo Me encanta Y de hecho Yo una vez di una nota Para un programa Que es muy famoso En España La María Patiño Que a mí me encanta Que es una periodista De espectáculos Hay millones Pero sí siento Que cuando Porque yo he estado En el lado En el fondo Del otro lado De la farándula Tú eres la famosa De la cual se ha hablado Y he sido Claro Y he sido criticada Y he sido ¿Cómo se dice? Como halagada Y he sido De todo Pero sí es verdad Que yo Lo que Siempre he pedido Y si vuelve la farándula Que el espectáculo Me gusta más llamarlo Que sí que me gustaría Porque creo que mucha gente Le entretiene Y además Da mucho trabajo Da mucho trabajo Sí Siempre para mí Ha sido un tema La fuente Yo creo que él Supuestamente El presuntamente Él se le vio Con las maletas abajo Entonces la dejó Se separaron Creo que cuando uno No hace la pega bien hecha Ojo En farándula En En política En clima En En lo que sea En un banco En un hospital En una clínica Cuando uno no hace La pega bien hecha Hay gente Que sufre Y siempre hay daños colaterales Hay matrimonios Que se cuestionan Se le vio muy bien Acompañada de no sé quién O sea Yo salí con amigos gays Que me he estado tomando una copa Y he salido en una foto Eva Gómez Se le vio muy bien Acompañada Y me han llegado Y me han llegado broncas De acá Y me han llegado Preguntas de acá Y mi amigo gay De toda la vida Entonces Ese tipo de cosas Yo creo que hoy día Sí Se va a cuidar Al máximo Por esta situación Que tú dices Que Chile cambió Y que hoy día Nadie está dispuesto A bancarse A comerte un mojón Que no es tuyo Básicamente Y te encuentro Muchas razones A lo que tú decís Porque hoy día Yo como yo veo La farándula Yo la farándula La he analizado Desde diferentes puntos de vista Yo creo que la farándula Es el punto de encuentro En que las personas Que están en su casa Pueden empatizar Con los famosos Que ellos creen Que viven una vida genial Claro Pero que al final Se dan cuenta Que tienen los mismos problemas De personas Comunes y corrientes Porque estamos Todos iguales Se nos pasa las mismas cosas Nos deja el marido Se fijó en otra La nana se fue Absolutamente Los niños Los niños se enojaron Si te separaste Te quedaste sin pega Pasa lo mismo Es verdad Pero creo que a las personas Les sirve mucho Ver que esas cosas Que les pasan a ellos Les pasan a los famosos Porque cuando pasa eso Uno hace un análisis Comunicacional Y se habla de ¿Por qué pasa Cuando dejas de querer? ¿Qué pasa Cuando la relación Ya has puesto todo Y no resulta? Y creo que ese Es el análisis Que realmente Les sirve a la sociedad Poner temas Contingentes Que nos pasan Con sociedad Ponerlos sobre la mesa Analizarlos Conversarlos Para que alguien Que está Haciendo la comida Preparando las cosas Dice Sí Se identifique Total Y eso es súper importante Ahora Concuerdo absolutamente contigo Que hay que hacerlo Desde la vereda De la responsabilidad Nosotros en primer plano Nosotros en primer plano Cuando trabajábamos Hacíamos una semana De reporteo Para poder tirar una nota De 10 minutos 15 minutos Me están retando Hay una tira de preguntas Ahora Dígame Dígame Así nomás Y arriba Como de un crucero De un crucero Ya Mira Como en el En el balcón De la cabina Onda titánica Onda mar Onda intensidad Ya Muy bien Bonito Romántico Mira ¿Cómo se llama Tu polueno? Gregorio 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 Crucero Crucero se viene Futuro o sueño inmediato Lo de mega Yo quiero Yo creo que Lograr servirle a la gente Ya Yo me siento muy feliz Cuando las personas Me escriben Y me hablan Con tanta confianza Es que yo tengo Un péndulo Que yo lo lleve Al reality Lo tengo aquí Ya Y la gente Me escribe Yo no soy bruja Ni nada Mariela Es que necesito Que le pregunte Al péndulo Porque mi marido No sé qué Pero señor Señora Si lo que pasa Es que yo no soy bruja Pero si usted quiere Y yo después le digo Pero si usted quiere Yo le pregunto Pero usted ve lo que hace Claro Quiero servir Quiero servir Yo soy una facilitadora En muchos ámbitos De mi trabajo En mi ejército Y me gusta ser un puente Entre las personas Que necesitan Llegar a alguien Y yo que tengo Todos los contactos La comunicación La labia Me gusta Creo que este mundo Necesita de personas Que sean conectores Y eso es lo que yo Aspiro a hacer Una gran conectores ¿Tu mayor miedo? La muerte La muerte La muerte ¿Tuya o de los tuyos O todas las anteriores? Yo creo que Enfermedades de mis niños Cosas así que No podría soportar Y si yo me muero Me muero nomás Ya tengo dicho Que quiero que me embalsamen No me llenen Ninguno Que te embalsames No Que a mí me va a miedo Semente No te puedo ¿Cómo te van a embalsamar? ¿Y dónde te ponen, weona? No, es que lo que pasa Con un florero No, si tengo pensado Que me tienen que poner No Con el péndulo No ¿Cómo te van a embalsamar? No puedes ser tan bestia Cuando yo estaba chica Y le decía a mi hermana Mira, si yo me muero Tú tienes que decir Que me embalsamen Que me pongan los ojos celestes Obvio Y que cuando haya fiesta Me pongan entremedio ¿Así? Claro, ahí La leyenda es decir Que de repente Yo hago como así ¿Cachai? Que me da miedo Mi madre En la casa de mis papás Había una jineta Que es como Si fuera un gato así Pero como monté Una jineta en balsamán Y a mí me daba pánico Pasaba y estaba como así Y siempre con ojos de cristal Claro Que tú te movías Y siempre te miraba a la jineta Era una cosa pero de terror O sea, yo me imagino tú En la entrada de tu casa ¡Salud! Así, bueno Y tus hijos entrando Así, buenos días mamá Y vos ahí No, yo me muero No, pero te digo Le tengo mucho miedo a la muerte Cada vez menos Pero sí Miedo, miedo Más que nada A dejar uno a los niños desprotegidos Si ellos tienen su vida armada Que se yo Y uno ha dejado todo hecho Está bien Pero eso Y un poder Si tuvieras un poder Teletransportar Ay, yo también Yo también Teletransportarme Sí, qué rico Imagínate Ya, así como la Como la hechizada Casi así Sí Yo siempre digo lo mismo Ir a la casa Ir a casa de mi madre Todas las noches Darle un besito Venirme Ir a dar vuelta Irme buena Así a tomar sol Tengo un evento Así como a Cancún Toda la mañana Después llego en la noche No, no, dale Qué increíble Oye Mariela Te pasaste Estoy feliz que hayas venido Yo también Y sabes que me alegra mucho Verte como te veo Tan linda Tan radiante Soy bien Con una mirada De mucha alegría Yo creo que Cuando uno sabe Lo mucho que a uno Le ha costado ser feliz Uno identifica A las personas felices Y uno se siente feliz Porque uno sabe Que lo que les ha costado Y por eso yo te felicito Y te quiero decir Que estás estupenda Lo que quieran ustedes Que yo les ayude En lo que sea Aquí estaré Linda Muchísimas gracias Me encanta verte así también Esta es tu casa Para lo que necesites Contarnos proyectos nuevos Lo que sea Acá vamos a estar siempre Vaya Linda Es verdad Y vuelve el diario de Eva Me estás hueviando Sí, vuelve el diario de Eva Yo dije Oye, vuelve el diario de Eva Acá lo vamos a hacer En el podcast Y te vamos a aprovechar A hacer llamadas Si quieres reconciliarte Con un ser querido Sientes que has estado lejos Y que es el momento De aclarar las cosas O quieres pedirle pololeo A tu pareja Quieres pedir matrimonio La Dani Lo único que quieres Es que alguien pida matrimonio Qué lindo Sí, me encanta Que la gente pida matrimonio Sí Estás acá Esta es tu casa Cualquier cosa que quieras contarnos Cuéntanos tu historia A través del canal de Eva Y la producción Se va a contactar contigo Y acá vamos a estar Para ayudarte A aconsejarte Y lo que necesites de nosotros Así que Hasta aquí llega hoy día El podcast de Eva Con Mariela Pero vamos a estar aquí Para ti también En este podcast Nuevo de Eva Tres puntos suspensivos El diario Maravilloso Muy merecido La gente lo estaba esperando Te juro que hace una o dos semanas atrás Conversaba con un grupo de familia Y decía El diario de Eva Se viese a volver Me encanta A mí me encanta conversar La gente quiera conversar Esta es su casa Los vamos a estar esperando Así que Toda la energía del mundo Maravilloso Que les vaya muy muy bien Besitos Nos vemos el otro miércoles Chao Chao